Te damos la bienvenida a Sevilla Informa, un podcast de Europa Press que cada día te trae la actualidad de Sevilla y provincia. Estas son las noticias más relevantes en nuestra agencia en el día de hoy. Comenzamos un nuevo episodio de Sevilla Informa este viernes 15 de noviembre, una jornada en la que el Ayuntamiento hispalense ha celebrado la sesión mensual de su Comisión de Control al Gobierno local. Entre los asuntos tratados, las recientes declaraciones del alcalde, el popular José Luis Sanz, manifestando que ya no contempla el soterramiento de la Ronda Urbana Norte. Se trata de un proyecto prometido varias veces por Sanz durante la campaña electoral. El primer edil alega que el coste de la obra se elevaría a los 400 millones de euros. Ahora, tras las críticas vecinales, el Gobierno local del PP ha matizado su posición. Asegura que el proyecto no está definitivamente descartado. El ejecutivo local dice que solo ha decidido aplazar el proyecto, algo que no convence a la oposición. Escuchamos a la edil del PSOE Miriam Díaz y al popular Juan de la Rosa. Es el alcalde, el que dijo este martes que no lo contemplaba. Es que han estado ustedes mintiéndonos, mintiéndonos y engañándonos a la cara. Y ni se sonrojan. Ni se sonrojan. Y no solo a nosotros, a los grupos políticos, sino a los vecinos. El soterramiento no está descartado. No está descartado. De hecho, sigue los trabajos con la Junta de Andalucía para estudiar esta posibilidad. Señora Díaz, de hecho, los cruces, se lo he dicho ahora mismo, los cruces de Pinomontano y de la estación de San Lázaro se van a hacer con pantallas libres. Solo se ha aplazado de momento hasta que tenga clara la solución. Otro de los asuntos abordados en la Comisión de Control ha sido el futuro de los suelos de tablada. Las devastadoras inundaciones y riadas de Valencia han vuelto a poner el foco en el destino de la llanura. Y es que el alcalde, José Luis Sanz, apostaba meses atrás por introducir viviendas y usos comerciales. Después, ante la catástrofe de Valencia, abogaba por no urbanizar la zona al ser inundable. Y finalmente, Sanz precisaba que aún hay que determinar si hay partes de tablada que no sean inundables. El gobierno local del PP descarta cualquier decisión que implique riesgos para la población. Pero desde las filas de la oposición recelan de esta postura. Así lo ha dicho el Edil Ismael Sánchez, de Izquierda Unida. Sobre todo pone en jaque la coherencia de este gobierno. Desde que llegó el señor Sanz a la alcaldía, abanderó la urbanización de esta zona con proyectos residenciales. Recordarán ustedes esas famosas declaraciones en la cadena SER, tres días después de ser investido alcalde. Luego dijo que no, luego otra vez que sí. Reculó tras la tragedia de la dana en Valencia y ahora parece ser que vuelve a la carga. Sin dejar el plano municipal, volvemos a hablar de los barrios desfavorecidos. Sevilla, como saben, concentra seis de los quince barrios con menor renta neta media anual por persona de toda España. Y es que el Congreso debatirá la semana que viene una proposición no de ley sobre la situación de estas barriadas. La iniciativa parlamentaria, promovida por SUMAR, apuesta por un programa de regeneración urbana para el Polígono Sur, Los Pajaritos y Amate. Además, aboga por medidas urgentes para combatir los cortes de electricidad en estas barriadas. Lo cuenta Rosario García, de la Asociación del Polígono Sur y miembro de la plataforma que ha confeccionado esta proposición no de ley. Una plataforma que hay a nivel andaluza, que depende de la oficina parlamentaria andaluz, que hemos hecho un recorrido por las provincias al principio y bueno, y vimos la necesidad que había, que se hizo cuando las elecciones generales y se vio la necesidad con el tema de los apagones. Ya en la página cultural recta final del Festival de Cine de Sevilla, que concluye este sábado, el famoso actor Jeremy Irons ha recibido el giraldillo de honor de esta 21 edición del festival. Ha protagonizado además un encuentro con la prensa en el que ha repasado los avatares actuales del mundo del cine y en gran medida de la sociedad en su conjunto. Así ha hablado Jeremy Irons en Sevilla. Las películas que se describen como una obra de arte no se traducen a escala global con un éxito financiero tan bueno como se ha considerado como fue con la misión. La misión es un ejemplo clásico. Unos últimos apuntes antes del cierre. Y es que el municipio sevillano del Coronil aspira a protagonizar el anuncio navideño de Ferrero Rocher y además este fin de semana se celebra el Cross de Itálica, cita emblemática del calendario deportivo sevillano. Te recordamos que puedes suscribirte y descubrir el resto de episodios de este podcast en nuestra web entrando en europapress.es barra podcast o a través de las principales plataformas de podcasting. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!